A todos ustedes, muy buenos días, doctor Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Bienvenido a este bello municipio de Guayapa, bienvenidas todas las personalidades que lo acompañan, al secretario de infraestructura, a nuestro diputado Ángel Guerrero, bienvenido, a la delegada Ipón, bienvenida también a este evento tan importante para todos nosotros. Queremos dar nuestro agradecimiento a este gran apoyo que recibimos en el municipio de Guayapa por este tramo que es la continuidad del proyecto que está programado para 21 kilómetros, como todos ustedes lo saben. Este es un proyecto que está contemplado para tres kilómetros, pero como ustedes todos lo saben y se les ha explicado que por cuestiones de cambio de administración se tuvo que reducir las metas. Pero qué bueno que está con nosotros el señor gobernador para que juntos y ante todos ustedes, pues de verdad, hagamos nuevamente el compromiso de darle continuidad a este planador, que aparte de este tramo tenemos el otro, el tronque hacia la comunidad de Tetelilla, también tenemos el proyecto que es de 1.9 kilómetros y tenemos la otra continuidad que es de Aguatepec, también es obra de continuidad. Entonces los proyectos ya los tenemos elaborados, ya los estamos programando, nosotros también en base a eso nuestros presupuestos, pero también les pedimos a ustedes que nos apoyen en este aspecto.